La policía realizó un operativo en la colonia Ciudad Futura de Cuscatancingo que dejó como resultado varias detenciones, decomiso de droga, celulares y radios de comunicación incautados a las pandillas. En el operativo, la policía logró la detención de José Gerardo Cartagena Méndez, de 23 años, quien tenía una orden judicial de captura. También se detuvo a Joana Mercedes Flores Flores, de 20 años de edad, por el delito de tenencia y posesión de droga. Ya él está condenado y reclamado por la Cámara de la Segunda Sección del Occidente de nuestro país. En el momento que fueron intervenidas, ella se quedó en el lugar, pero trató de ocultar una bolsa, en la cual tenía varias porciones de una sustancia, hierba seca, posiblemente sea marihuana. Pero además, la policía logró decomisar en una vivienda de la colonia Ciudad Futura, número 2, una gran cantidad de teléfonos celulares que serían enviados a un penal en el oriente del país y radios de comunicación. Los radios redes los ocupan para comunicación interna, la misma pandilla va, en los municipios de Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Mexicanos y Tutepeque. La pandilla MS, en este caso, estos iban para el penal de Ciudad Barrios. También la policía localizó a una menor de 15 años de edad que estaba siendo utilizada por las pandillas que operan en la zona, quien se encargaba de facilitar la información a estos grupos. Le han suministrado un teléfono, posiblemente sea el teléfono de ella, y le obligan, le ordenan o colaboran comunicando la posición de nuestras patrullas. Las autoridades policiales confirmaron que desde ayer fueron suspendidas las licencias a los agentes de los municipios de Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Mexicanos, con el objetivo de reducir la delincuencia en las zonas de mayor auge de estos grupos pandilleriles. Fidel Tolosa para Tele2.